A ver... A ver, vamos a cantar, a remorbarlo. Gracias. Muchas gracias, Róñita. Pero ¿sabes qué? Nuestra comadre sí que ha venido con 10 años. ¿Cómo se acuerda? Que eso es perfecto. Se acuerda totalmente. Hay mucha gente que viene con 20 años y acá se olvidan. Mentira. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Es mentiroso. Tienen vergüenza de repente. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Son parulitos, pues. Parulitos que... Es más chato, ¿cómo está aquí? A ver, a ver. La doce de la noche, hora de la serenata. La doce de la noche, hora de la serenata. Aquí estamos, la doce de la serenata. Que ha venido a saludar, a ver, 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 a ver. Te deseamos mucha suerte en el día de tu santo. Te deseamos mucha suerte en el día de tu santo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal canción tan romántica y precisa para un acto de música? A ver, para que haya justo arrimarte un poquito más adelante en la silla. Cuidado con su silla que pegue la espalda. Para que descansen la espalda. Un poquito más allá. ¿Vas a hacer que se cae en alta? Muy lejos están. Tracia un poquito tu pompito. No, adelante no. Mano muy alto. Mano muy alto. Le está diciendo fe que yo he venido a Chipola Nomán en 10 años. Dicen, ¿y cómo se acuerda que eso es correctamente? Ya. Me gusta. Me gusta.